Si tu ánimo es gritar este 15 de septiembre, acompáñanos a darlo desde el Zócalo de todos los morelenses. Te invitamos a que sigas la transmisión en vivo de la Brebena Popular y la Ceremonia del Grito, viernes 15 de septiembre, transmisión en vivo a partir de las 18 horas. La celebración que une las voces de todos los mexicanos en directo por el Canal de Morelos, 15.1 de Televisión Abierta, 15 y 715 de Easy, Canal 10 de Total Play y por la plataforma digital de los medios públicos de Morelos.